Uff, verga. A ver, vamos a esperar otro trueno. ¿Les parece? Verga, otro. Un rayo, un rayo. Dame un rayo, güey. Ok, aquí estoy en la fuente. Puta. Ay, disfrutando de la tranquilidad poli, qué gusto. Qué gusto, eh. ¿Qué? How alive are you? ¿Qué tan vivo estás? Ahora sí estoy sudando, güey. ¿Esto se abre? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo que dos de dos? Es que solo está... Esto está en modo pesadilla, por lo tanto aguanto menos golpes que en el modo normal. Aguanto menos golpes, aparte de menos golpes, este, tengo solo acceso a poder guardar dos baterías. Solo dos. No, nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Solo es el gordo, neta, no mames. ¡Cállate! ¿Por acá? ¡Ay, por acá, por acá, por acá, por acá! ¡No mames, no mames, no mames! Güey, párate de verga, párate de verga. ¡Párate de verga! Esto es el peor desperdicio de baterías de mi vida. ¡Catorce, catorce, catorce, catorce! ¡No mames, no mames, no mames! ¡No mames! Hay tanta sangre en el agua que puedo olerla. Como cuando pequeños nos metíamos en un penique en la boca. Los usurros cada vez tienen más sentido. Estoy buscando estática, es como picor. ¡Padre, estoy listo para confesarme! ¡Uf! ¿Aló? ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡A ver, pinche padrecito, híjole de la gran verga! ¿No puede simplemente guiarme de la manita? ¡A usted no le hace nada! ¡No mames! Si tanto quiere que vea y abra los ojos y me dé cuenta y su puta verga, pues usted lléveme. ¿Qué eres tú? Puta, ese güey no creo que me persiga, pero... ¿Qué eres, qué eres, qué eres, qué eres, qué eres? ¡No mames! ¡No mames! ¡Eso otro güey que me quiere matar! ¡No mames! Ahí no puedo brincar, güey. No puedo. O sea, quiere que vaya para allá, pero no creo llegar. Olvídalo, sí llego. Está bien, no pasa nada. ¡Padre Martín! ¡Padre, padre, 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 padre! ¡No mames, padre! ¿Neta quiere... ¡Basta ya! ¡Driving the nails! ¿Padre Martín? No sé si está bien que me esté encerrando con este cadáver, pero mínimo así me aseguro que no entre nadie más. A ver, por si las moscas. No, mira, pues no vino. Muy bien. ¡Pero! ¡Ya ataca, ya ataca, ya ataca! Te invita al Wall Rider, verga. Estoy nervioso, amiga. ¿Cómo ves tú, no? Uf, ya no puedo regresar aquí al rato, güey. ¡Venga! ¡No, bebé, que aquí hay otro cabrón! ¡Horga! ¡Hola, amigos! ¿Me vas a juntar, verdad? ¿Me vas a juntar, me vas a juntar, me vas a juntar? Yo creo que sí me va a ver, yo creo que sí me ve, yo creo que sí me ve. Está aquí encima de mí, está enfrente de mí, está enfrente de mí. Uno, dos, tres. ¡Dámela, lléve, dámela, lléve, dámela, lléve, dámela, lléve, lléve! ¡No! ¡Puta! Tengo que ir para abajo, güey. Aquí, 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 aquí. ¡Eso! ¡Dame! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Eso, mamona! ¿Qué pedo? ¡No, no, 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 no! ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Pensé que éramos amigos, ¿no mames? No, verga, pensé que esto sí sabría. ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Dude, ¿cuánto ego hay de ver en una sola persona para que se haga así, güey? ¡Uf! ¡No mames! ¡Sigue la sangre, sigue la sangre! El único objetivo es ese. ¡Uy, ese güey! ¡Málmate, verga! ¡Se va a romper, se va a romper! ¿Qué fue, qué fue, qué fue, qué fue? ¡Ay, no mames! ¡Oye, el Warrague, 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 el Warrague! ¡Uf! Una batería, muy bien. Según yo, por aquí podía salir, ¿no? Sí. Es que yo, de verdad, me pregunto, ¿qué es lo que tienen que entender? Es que no hay nada que entender, no hay nada que entender. ¡Ay, ay, ay! ¡No, mames, déjale, sí! ¡Bye, bye! ¡Era broma, era broma! ¡No es cierto, no es cierto! ¡No es cierto, no es cierto, no es cierto! ¡No es cierto! ¡No llego, güey! ¡No llego! ¡No, mames, mi cámara, güey! ¡Guerda, ahí estaba mi vieja tequesquitengo! ¡No, mames! ¡Maldita sea! ¡Ay, qué padre las regaderas, eh! ¡Qué gusto! ¡Mierda, vamos, rápido, vamos, rápido, antes de que se me vaya la luz! ¡Ay, tu idiota, estúpida, de cagada! ¿Nomás eso? ¿Nomás querías sacarme un pedo? ¡Nice! ¡No! ¡Vrga, no! ¡¿Es que dónde es?! ¡Coño, coño, coño! ¡Es que deberías ir por aquí! ¡¿What?! ¿Por qué la cámara está ahí abajo?! Ah, mira, por aquí, ándale, así sí tiene sentido, güey. Con permiso, oigan, compitas, ¿no me pueden echar una mano ustedes? Verga, ¿qué hago hoy? ¿Hola? ¡A huevo! ¡Gracias, Dios! Uf, ¿busca al padre Martín? Sí, pues claro. Bien fácil, ¿qué es decir, verdad? Hola, hermano, oye, una disculpa. La verdad... Solo una manera, solo una manera. Ok, gracias, güey, gracias, gracias. La verdad es que no sé por dónde voy. ¿Cómo sabes que no eres paciente? Sí. No sé cómo no soy un paciente, pero no tiene sentido, ¿sabes? Madre santísima. Uf, 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 cágate. Oye, ¿tú no estabas aquí hace rato, no? No. Guácala. ¿Tú no tendrás una...? No creo, ¿verdad? No, no tiene cara, no tiene cara de traer una batería. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, pero te voy a decir. La clave de la casa está en el cine. Tienes que ver la película. Esa es la que dejé el carro, ¿sabes? ¡Francí! ¡Suscríbete! Puta, ¿y el cine? Library Recreative Hall. ¿Dónde estás? ¡Sí, vine! ¡Estoy vine! Library Chapel. No, pues imagino que es en la sala de recreación. Buenas, buenas, buenas. Con permiso. Exit interview recorded december 27, 1985, en Los Alamos, México. Clarence, Sierra Alpha. Subject, Dr. Rudolf Wernicke, 14866. Ok. Los híbridos son reales. Eh, no hubo alteración en la pantalla. ¿No hubo tráfico? Nada. En junio de 1943, te grabaste tres instancias de dolor espontáneos. Eh, la mitad de la testa está diciendo, güey, pero es que yo estoy buscando alguna batería. No creo que haya, pero... It killed them. ¿Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? No abre la salida, ¿verdad? Claro que no. ¿Qué tal, Loro? Me venía para acá. Uh-huh, gracias por los bits, hermanitos. Gracias por los bits, chiquitines. Gracias por los bits, Loro. Un besito, carnal. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No. Do you think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway. A gateway to what? You have to find her again. Only way. Sí, pues. ¡Uy, verga! ¿Qué te pasa, puñetas? No, objetivo. Ve a la capilla. Por aquí arriba, por aquí arriba, por aquí arriba. Sí. Vámonos, 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 vámonos. Uy, verga. Tú no me atacas, ¿verdad? Gracias. Con tu permiso, ¿eh, güey? Oye, ¿y tú atacas o...? Ay, no. Ah, es el güey sin dientes. Ah, ese güey es a toda madre. Ese güey es a toda madre. Ese güey es a toda madre. Ah, qué guapo. Con permiso, ¿eh? Perdóname. Sé que es tu cuarto, ¿eh? Perdóname, hermanito. Todos están rezando. ¡Qué bueno! Bendito sea, bendito sea, bendito sea. ¿Es real? ¿Es real? Oye, pero, ¿por qué no brinco y ya me voy a la verga? Tiene más sentido. Una batería, ahorita no me sirven las baterías. Ahorita no me sirven las baterías. Hola, ¿qué tal? También viene la oración, joven. Qué padre. Yo vengo a presentar mis respetos, ¿eh? Su primera comunión. Qué padre, qué bonito. Oigan, ¿no ustedes me querían matar? No, hombre, qué pedo. Que el padre se los cuadra, ¿verdad? Qué bueno. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Ay, no me puedo hincar. Pensé que sí. Hola, padre. Ahí está la llave. You alone shall escape, Adelva. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will always... Oye, ¿está clavado? Está clavado, verba. Now, my son. Y condened. No. 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 A ver, espérate, espérate. Es que ahí no agarro buena. No, espérate, 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 espérate. Ándale, ahí, ahí, padre, ¿puedes sonreír? ¿Puedes sonreír, padre? ¿Padre? 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 Oigan, ¿me abre? Gracias, gracias, qué amables, güey. Un gusto, ¿eh? Un gusto, de veras. No, hombre, oigan, gracias por matarme dos veces. Estuvo bien padre, ¿eh? Tremendo en panel, tremendo en panel, tremendo en panel. Vámonos para arriba, vámonos para arriba. ¡Eso, se lo llega! Ufas estufas, güey. Ufas estufas. No, hombre, ahora sí. Vámonos a la verga, boludo. Vámonos, 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 vámonos. Ahí está, llegamos a la entrada principal nuevamente. ¿Hola? 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 ¿No? ¿Hola? No, 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 no. Mamá, mamá. Busca otra salida. Coño. No, mames, qué padre. ¿Cómo hacen estos pinches vacillos con sal? Está bien padre, ¿eh? La verdad. Ay, mamá. Oh, mira, esto es lo que sale en el video cuando el padre Martín nos enseña por primera vez. Qué trip. Oigan, como que gastan mucha sal, ¿no? En todo esto. Agarra la cura del COVID por allá de andar, sí, a huevo. Salida, eso. Ufas, déjame salir por aquí. Le puedo... Rompe el vidrio, güey. Sí, se está haciendo de día, eso es lo bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡No, Morsky! Así es como mueres partido en pedazos desde dentro Viendo como tu médula ósea se desparrama por un muro de hormigón Has escapado de un infierno Chris Walker Que Dios me asista Pero espero que no hayas encontrado otro ¡Hola! ¡No mames, Barca! ¿El Padre Martín? No, no es el Padre Martín ¿Sabes lo que representa este símbolo? No, es de Murkoff, ¿no? Es una señal de nanopeligro De máquinas microscópicas Convertiendo las células de un cuerpo humano en nanofábricas La función natural de las células es producir moléculas Pero mediante direccionamiento psicosomático Creamos justo las moléculas necesarias Y la... Ok Resúmelo Básicamente lo que está diciendo es que él trabajaba aquí para la compañía Estaba enfermo, bla, bla, bla Pero este... Pues me explica cómo fue que hicieron al Wallrider Debes matarlo O sea, dice que no puedo escapar Por más que lo intente, no puedo escapar de aquí No puedo escapar de aquí a menos de que mate a Billy ¡A huevo! ¿Puedo...? A menos de que mate a Billy A menos de que lo mate No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo escapar Son como los baños de mi escuela ¿Así son los baños de tu escuela, güey? Espero que le haya dado toda la vuelta Toda, toda la vuelta Porque si no... Porque si no le dio toda la vuelta Este va a ser un pedo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Todo paso para allá Todo paso para allá Todo paso para allá Todo paso para allá ¿Quién es ese? ¿Quién es ese güey? Es la válvula, bien. Es la válvula, bien, bien, bien. ¡No, no, no tengo atrás, ahora sí! ¡Ahora sí lo tengo atrás, ahora sí lo tengo atrás! ¡Ahora sí lo tengo atrás! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Sube, sube, sube! Bien. ¡Vámonos, vámonos! ¡Pasa, pasa, pasa, emputiza! Bien, 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 vámonos, vámonos, vámonos. No lo veo, pero no sé. No me fío, no me fío, no me fío, boludo. No me fío, 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 no me fío. ¡Sigue, sigue! ¡No, no, 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 no! ¡Tierra, son muchas las escaleras! ¡No! ¡Vámonos! ¡Un chiste, chiste, chiste! ¡Nos, chiste, 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 chiste! ¡Qué guious! ¡Más guiños! ¡Wepers´llamos... ¡EN siguen los problemas! ¡Dije con el corивает y开an! No puedo bajar, ¿qué mamá? ¡Cágate, cágate! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Enverguiza, enverguiza, enverguiza! ¡Córrele, pero corre, pero corre, filipolla, pero corre! ¿Dónde era, dónde era, dónde era? ¡Aquí, eso! ¡Órale, órale, pinche Billy, órale, pinche Billy, mierda! Según los informes del paciente, Billy debe tener unos 23 años. Sin embargo, parece llevar más de 50 años sumiéndose en un tortuoso camino repleto de dolor. Matarte sería un acto de bondad. ¡Verga, verga! No veo, no veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada. ¡Pierda! ¡A la mierda! Se te metió, se te mete, se te mete adentro, se mete adentro de ti. Y digo, o sea, técnicamente, Billy ya murió, Billy ya ahí quedó. Billy ha muerto, el Wall Rider, el Enjambre o lo que quiera que sea, ya no está. No sé si lo lograré escapar o si moriré en este lugar, pero soy libre. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Madras! ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Venga, venga, vamos con camarita! ¡Puta verga! ¡Pinche Billy, hijo de la gran verga! ¡Ya casi, ya casi! ¡Se puede, se puede, güey, se puede! ¡Es más, deja, vamos a recargar mi última batería, la verga! ¡Ándale! ¡Verga! ¡A la mierda! ¡Qué buen, no, mames! ¡Qué buen putazo, güey! ¡Qué buen putazo, boludo! ¡No, mames, no, mames! ¡Oye, estábamos del mismo examen! ¡No, no, mames! ¡God, dame, amor! ¡You have become the host! ¡Qué buen putazo! ¡What is that thing, guys! ¡No, mames, no, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! Yo sé que muchos se quedaron así como de ¿Qué? Ahorita que juguemos el DLC van a entender el final Este final lo van a entender ahorita que juguemos el DLC Grande, grande, grande Gran juego, gran juego, gran juego Mira, la neta No nos fue tan mal Tiene cómics, tiene cómics outlast Tiene sus propios cómics outlast Y tiene cosas de... La neta, los cómics no es tanto del primer juego Es más del segundo juego Hablando de... O sea, miren, para los que no sepan Les voy a dar un pequeño así como spoiler, entre comillas En el juego número 2 Casi todo se desarrolla en pueblitos Así pueblitos alrededor de las montañas Esos pueblitos están ahorita Alrededor de este hospital psiquiátrico Están todos alrededor, alrededor, alrededor Entonces, todos los pacientes Que, por así decirlo Estaban con problemas mentales Y les valió verga Todos esos son los que habitan alrededor De todos los pueblos, ¿ok? Y eso es lo que explican un poquito en los cómics Todo eso de los pueblos Y así, así, así